Se introdujo la totalidad de los chats de Camilo Suárez en el expediente y se produjo, que es otra cosa totalmente diferente, en el juicio solo una parte de los chats. ¿Qué quiere decir se produjo? Quiere decir que se leyó solamente una pequeña fracción de los chats. Eso no quiere decir que esto no exista dentro de la carpeta fiscal o dentro del expediente judicial. Las partes recibieron las copias de estos chats y hoy le escuchamos y acá quiero pedirle aquí que ya el primer audio que es... Eso te iba a pedir, Juanqui. Lo que te voy a pedir es que vayas relatando el orden, no hables vos por ella. Me gustaría escucharle a ella lo que ella va diciendo, que creo que es lo más importante. Adelante. Escuchemos cuando hoy, esta mañana, reconocía, después de poner en duda la veracidad de estos chats, reconocía esto la fiscal Estela Maricano cuando le preguntaba a Enrique Barras Peña si es o no auténtico lo que estuvimos publicando. Para mí el único señalamiento surge de la exposición final que vos hiciste anoche, a saber que a nosotros nos estafaron. Y yo, para mí está claro, después de esto que vos estás diciendo, que no hay ninguna estafa porque estamos publicando un material auténtico. Eso no más. Puede ser que sea auténtico. Solo que en el tema penal, en la divulgación de informaciones, etc. Hablo dentro del proceso penal, no dentro de la prensa. Dentro del proceso penal, hay un principio demasiado rígido que es la interpretación que deba darse a todo lo que es, lo que puede tener como consecuencia una sanción. Todo. Más adelante le preguntamos si es que la perito del Ministerio Público extrajo la totalidad o solamente una parte de los chats. Por lo que usted reconoció que la perito del Ministerio Público extrajo la totalidad de los chats. Es lo que ella dijo en su declaración testimonial, sí. ¿Puede poner otra de aquí, por favor? Doctora, por lo que usted reconoció que la perito del Ministerio Público extrajo la totalidad de los chats. Es lo que ella dijo en su declaración testimonial, sí. Pregunto algo. La fiscal Estela Maris Cano acaba de decir que la perito dijo en su declaración testifical que ella extrajo toditos los mensajes de WhatsApp del celular de Camilo Suárez que él había entregado voluntariamente. Ella está confirmando eso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que seleccionó los WhatsApps que iba a usar? ¿Por qué seleccionó unos y no seleccionó los otros donde se veía que estaban hablando y haciendo una conspiración con los hermanos Amaniego, con Dani Centurión, con Hugo Velázquez, con la esposa de Hugo Velázquez, con Horacio Cártez, con Medio Mundo y la otra mitad? Voy a repetir porque le pregunté esto mismo a un abogado penalista muy respetado y le dije, doctor, acá, ¿qué es lo que pasó? Y me dice, mira, Juan Quimés, en base a lo que está pasando acá, acá lo que se tendría que haber hecho es, el tribunal tenía la potestad, el tribunal, repito, tenía la potestad de decir, vamos a revisar absolutamente todo lo que hay ahí en una sesión cerrada de ser necesario por una cuestión de la privacidad de las comunicaciones y tras el análisis de todo lo que hay ahí, vamos a revisar qué es pertinente o no para este caso. Extrapolando un poco la situación, si a mí se me está acusando de homicidio y yo entrego mi teléfono y en mi teléfono no hay un momento en el que se hable del homicidio, pero si hay mensajes presentes en los cuales se habla de mi intención de matarle a alguien, claramente esa comunicación es pertinente para el proceso penal. Entonces acá lo que se tendría que haber hecho, me explicó el abogado penalista, es que se debería haber revisado absolutamente todo para ver qué era pertinente o no. ¿Por qué? Porque esto hubiera conducido a la solicitud de una investigación penal, que de hecho ya va a tener que ocurrir porque hay una denuncia ya radicada en Fiscalía, pero el tribunal podría haber solicitado la investigación penal ya de forma inmediata tras la finalización y que la declaración de denuncia falsa ya al momento de la absolución de Mario Ferreiro. Después se le vuelve a preguntar, y creo que es Javier el que le pregunta en el siguiente audio, qué es lo que utilizó ella o qué es lo que se extrajo, nuevamente se le insistió, para el juicio de Mario Ferreiro y acá es donde entró una contradicción. Para el interés de su investigación, ¿qué es lo que extrajo como elemento del celular de Camilo? Todo lo que el tribunal autorizó, que son cinco o seis conversaciones con Mario Ferreiro, con una señora Mari, con Paco Gamarra, con Víctor Bogarín, con Carlos Rejala y con un tal Diego Di Stefano, con esas personas. Esas son las conversaciones o chat a los que accedió el Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia y es lo que se produjo en el juicio. Y ahí es la diferencia nuevamente porque es lo que se produjo en el juicio, que no es lo mismo que es lo que existe en el expediente judicial. Porque hay una diferencia por tiempo, porque si no iban a estar añares leyendo todos estos mensajes. Después ya entramos en cuestiones más particulares, porque nosotros habíamos contado acá que en los chats aparecen comunicaciones de Camilo Suárez con Vladimir Goytas. Que es su marido. Que es su marido, es funcionario de la Antidad Binacional de Asunetá, no es funcionario del Ministerio Público, no es perito del Ministerio Público, no es asistente fiscal, no es fiscal, no es fiscal general, pero era quien estaba hablando de cómo se tenían que producir o entregar pruebas. Y le preguntamos a la fiscal Estela Maricano si es habitual que su marido esté siendo, recibiendo pruebas, datos sobre las causas que ella maneja. ¿Y es habitual que la comunicación se realice y a su marido va a entregar pruebas, doctora? Si es necesario, sí. O sea, su marido me dijo, ¿verdad? Su marido me dijo, señor. Sí, 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 sí. Y ahí es donde entramos en el campo del respeto, señor Juan Carlos, precisamente ahí. ¿Por qué, doctora? Pero si lo que me quiere preguntar es si mi marido participó en esto o no, ¿eso es lo que me quiere preguntar? No, le estoy preguntando si es habitual que reciba información o que si reciba pruebas de fiscal a través de su marido que se mueva de parte del Ministerio Público, doctora. Es que no necesariamente tiene que ser parte del Ministerio Público para proveer información o para colaborar en una investigación. Todos tienen la obligación de colaborar en una investigación y pide el marido con más razón. No sé cómo te explico ahora. O sea, es habitual que a través de su marido se comunican con ustedes las personas denunciantes, doctora. Si es necesario, sí. No hay ninguna prohibición.